Esta es mi ciudad donde nací, esta es mi ciudad la que elegí El mejor lugar para vivir, para soñar y reír La verdadera fuerza está en ti Mi razón de ser es lo primero, aquí está todo lo que quiero No la cambio por nada, seguiremos con espero Maracaibo es mi alegría, en Maracaibo están mis días Maracaibo es mi vida, con una fuerza que está unida Continuemos trabajando en busca de paz y armonía Para realizar los sueños, sintiendo a Maracaibo mía Maracaibo mía Maracaibo es mi vida, con una fuerza que está unido